¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez, bienvenidos a mi trampa favorita y os lo voy a explicar rápidamente en dos minutos. Primero, ¿por qué es mi trampa favorita? Pues porque cada vez que la juego, en el 80-90% de las veces que la juego, caen en mi trampa y terminan abandonando o perdiendo la partida. ¿Cuál es esta trampa, Chess Teacher? Pues fijaos, D4 es lo que vamos a jugar, vamos a optar por la apertura de dama, D4. Esta trampa se da en la apertura holandesa cuando nos jueguen, F5. Fijaos que sería como una siciliana, pero con los colores invertidos. Vamos a ver qué pasa si jugamos esta jugada de aquí, que es la que os voy a proponer para plantearle la trampa al rival. Colocaremos el alfil al lado de su peón. Muy fácilmente atacable, es verdad, pero nosotros aquí vamos a tentarle la trampa. Vamos a retirar por aquí. ¿Por qué por aquí? Para que así se piense que tras estas dos jugadas de peón nos han atrapado el alfil. Fijaos que esta técnica es la que te va a hacer la mayoría de las veces cuando le pongas el alfil tan fácil de ser atacado y encerrado. Ahora aquí, como ya hemos perdido el alfil, nos da igual, vamos a avanzar este peón. Fijaos que si nos comen el alfil directamente, jaque mate espectacular con la dama. Pero claro, aquí el rival probablemente se dé cuenta que no puede comer el alfil por el jaque mate y coloque su peón defendido por la torre para que no nos lo podamos comer. Aquí es donde vamos a sacar nuestro alfilito, por aquí, porque estaremos apuntando el jaque mate en esta casilla de aquí. Y cuando se lo defiendan con la torre, ya no podremos hacer jaque mate por aquí, pero regalaremos la dama por aquí y cuando se la coman, ahora sí que sí, jaque mate. Espero que os haya encantado este vídeo. Dale like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para no perderte ninguna de las trampas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.